Y como digo, en el Real Madrid ha sido empezar la pretemporada, ver que efectivamente, por ojos del entrenador, por ojos de Twitter, por mis propios ojos, nos falta más pólvora en ataque, se abre el debate y al mismo tiempo tienes a Erling Haaland marcando un auténtico gol de killer, estrenándose con el Manchester City en el primer partido. Lo cual te confirma de que este chaval no era flor de un día ni era una cosa de primavera. Es un chaval que está destinado a ser uno de los mejores delanteros de la historia porque ya es, si no recuerdo mal, la cuarta temporada que va a empezar y desde luego lo hace rompiendo una vez más y ya en un equipo nuevo. O sea, que no necesita, al parecer, adaptación y la colocación que tenía, que es lo más importante en el gol que ha marcado, es lo que a mí me hace entender que este tío es un cazagoles, es un killer, es un finalizador, que por supuesto este año tenía que haber vestido la camiseta del Real Madrid sí o sí. Porque evidentemente con Erling Haaland esto no hubiera pasado. Erling Haaland es un tío que te asegura goles, que te asegura, aparte del espectáculo, estar donde tiene que estar porque es un delantero natural de área, es un killer, huele lo que se viene en la jugada y cómo finalizar y evidentemente eso es algo que el Real Madrid o de lo que el Real Madrid adolece. Porque incluso con Hazard arriba no te llega, con Rodrigo arriba de 9 no te llega, son otro tipo de jugador, son otro animal distinto y no tienen nada que ver a Haaland. Así que bueno, pues que le vaya muy bien en el City como dije y que en cuanto pueda se venga evidentemente al Real Madrid que es en mi opinión el destino que tiene que tener. Así que veremos a ver qué ocurre.